Chile vivió el viernes otra violenta jornada de manifestaciones contra el sistema privado de pensiones instaurado en la década de los 80. La protesta inició con la instalación y quema de una veintena de barricadas y el incendio de dos autobuses del transporte municipal. Después de reunirse en la Plaza de Armas de Santiago, manifestantes emprendieron una espontánea marcha hacia la sede de gobierno. Después de tres décadas de cotizaciones, el sistema incumple sus promesas de entregar el 70% del último sueldo del trabajador y sitúa la jubilación media por debajo del salario mínimo. El sistema previsional en Chile se instauró durante la dictadura y lo cual es un robo constante hacia los trabajadores. Porque ¿cuál es el sistema? Te descuentan de forma mensual un dinero que supuestamente da hasta tu vejez. El punto está que la AFP trabaja en ese dinero afuera. Si ellos ganan, ganan ellos. Si ellos pierden, perdemos nosotros. En todo Chile se registraron una treintena de marchas con la participación de unas 15.000 personas en Santiago y unas 60.000 en el resto del país, según el Ministerio del Interior. Estamos acá haciendo el paro nacional porque estamos convencidos que estamos con un sistema previsional nefasto para nuestro país, nefasto para los trabajadores y trabajadoras de Chile y necesitamos un nuevo sistema previsional. La policía reportó 87 detenidos y siete oficiales lesionados.